Con la vida, con el señor Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal? Hey, bienvenidos a ti Bienvenidos a ti, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Andy, ¿qué es tu nombre? Abby Abby, bienvenidos a ti Oh, sí, es muy similar, ¿de dónde estás? España ¿Qué es tu nombre? Entonces, ¿por qué estamos hablando en inglés? Esta a mí me ha pasado un montón de veces, pero un montón Oye, daba el pego, daba el pego, ¿eh? Oye, sí, sí Podemos seguir hablando en inglés, si quieres Vamos a hacernos los guiris a partir de ahora Para practicar, ¿no? Oye, ¿y qué? Pero, ¿de dónde eres en verdad? Porque no eres español Ah, no, no, yo no soy español ¿De dónde crees que es mi acento? A ver, voy a hablar Hola, ¿qué tal? Soy Andy Oye, tres minutazos, ¿eh? La caída de la madre de carches ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay! ¡Carlos! ¡Socorro! ¡Uh! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay! ¡Carlos! ¡Socorro! ¡Carlos! ¡Ayuda! Aquí